Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor, por las mañanas las aves cantan las alabanzas al Cristo el salvador. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Gracias Padre. Gracias Dios, gracias por este día que nos has regalado. Gloria a Dios. Gracias Señor, gracias porque a pesar de que fallamos, te vuelve y nos levanta, fortalece, nos libran de todo mal. Líbranos, Padre amado. Ayúdanos a ser limpiado, ser restaurado, ser reparado. Gracias Padre, gracias por tu misericordia. Bendito seas eterno. Dios nuestro y de nuestros padres, Dios grande y esforzado y terrible, Dios altísimo que recompensa con tu mercedes. Todo lo que posee y recuerda la gracia de los padres, aporta con amor de tu nombre, redentor a los ojos de tus hijos. Bendito seas eterno Rey que ayudas y liberes y defiendes el defensor de Abraham. Tú silbes siempre, Hachén y revives a los muertos y eres grande en la liberación. Tú fomentas la vida con misericordia, resucitas a los muertos con tu gran piedad. Tú sostienes a los caídos, curas a los enfermos, desatas a los encadenados y guardas la fidelidad de los que duermen en el porbo. ¿Quién es dueño como tú de la fuerza y quién te pertenece? Rey que matas y resucitas y haces crecer la liberación. Tú eres santo y santo es tu nombre, Kadosh, Kadosh. Y los Kadosh, los Kadoshinis te alabarán siempre cada día. Bendito seas eterno, Dios santo. Tú gratificas el hombre, el conocimiento, enseñas al mortal la comprensión de tu gracia, el conocimiento y discernimiento. Bendito seas eterno que gratificas el conocimiento. Haznos volver a la Torah, acercarnos a tus servicios, Rey nuestro. Haznos volvernos a la Sagrada Escritura, haznos volver tus rostros y adelante con íntegro arrepentimiento. Bendito seas eterno que tanto perdonas. Mira nuestra miseria, defiende nuestra causa. Alíbranos de pronto en favor de tu nombre, pues tú eres Redentor poderoso. Bendito seas Redentor de Israel. Cúranos eterno y nos curaremos. Libéranos y nos liberaremos, pues tú eres nuestra alabanza. Y haz que completa curación arranque todas nuestras llagas, porque tú eres eterno, Rey sanador y fiel y compasivo. Bendice bondadoso sobre nosotros, eterno Dios nuestro. Este año tu producto, la especie, tu bendición sobre la faz de la tierra. Sacianos con tu bondad y bendice nuestros años como años buenos. Bendícenos eterno, bendícenos todos los años. Bendícenos de los años. Que no haya esperanza para los calumniadores. Que toda maldad se pierda en un instante. Que todos nuestros enemigos sean suprimidos. Descairrada y quebrante y destruye y somete pronto en nuestros días la realeza del mal. Bendito seas eterno que quebranta a los enemigos. Somete a los malvados que tus piedades se muevan sobre los justos, sobre los piadosos, sobre los ancianos de la casa de Israel. Tu pueblo sobre quedas, describas sobre los procéditos de equidad sobre nosotros, eterno Dios nuestro. Nuestro Padre, quien pusieron su confianza de siempre en tu nombre, en verdad. Y pon en ellos para siempre nuestra parte a fin de que no seamos avergonzados, pues tuvimos confianza en ti. Bendito seas eterno, apoyo y confianza de los justos. Escucha nuestra voz eterno, Dios te den caridad de nosotros y recibe nuestra plegaria con piedad y voluntad. Pues tú eres eterno que oye las plegarias y las súplicas y nos haces volver con las manos vacías delante de tu faz rey nuestro. Pues escuchas con piedad las plegarias de tu pueblo de Israel. Bendito seas eterno nuestro Dios de nuestros padres para siempre y la eternidad. Que eres creador de nuestra vida, escudo y de nuestra liberación de generación y generación. Gracias te damos, refiriéndonos a tu alabanza en nuestras vidas. Puesta que estamos en tus manos y por nuestras almas. Perdón. Y por nuestras almas en ti depositamos y por tus milagros cada día con nosotros. Y por tus hazañas, tus beneficios que haces en todo tiempo por la mañana y por la tarde, el mediodía y por la noche. Gracias, Abba. Gracias, Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Gracias a tu voluntad que en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dananosos y perdona nuestras deudas. Perdona nuestros deudores. Señor, líbranos de todo mal en el nombre de Yeshua HaMashiach. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Amor, Rey del Universo. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por tus bondades. Gracias por tu infinito amor. Shema, Israel. Adonai, Elohenu. Adonai, Eha. Gracias, Padre, porque tú nos has despertado. Gracias, Dios mío. Reconocemos tu generosidad que has tenido en nuestras vidas, que nos has devuelto el alma. Dios mío, de la noche anterior, gracias porque nos has regresado y ha sido refrescado y rejuvenecido nuestra alma, que estaba cansada, agotado. Hemos confiado en la noche anterior. Por tanto, aún en la cama, incluso antes de levantarse. Padre, nos ponemos en tus manos. Te ofrezco mi agradecimiento, dándote la agradecimiento, dándote la alabanza. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Purifica nuestras mentes, nuestros corazones. Se han limpiado. Crea en nosotros corazones limpios, Señor. Crea en nosotros corazones piadosos. Doy gracias a ti, Rey vivo eterno, ya que tú has restaurado el alma de mí y tu lealtad es grande. Gracias. Bendito eres, Hamashia. Gloria a Dios. Aleluya. Dios mío, Dios mío. Aquellos que necesitan ser fortalecidos, Padre, por amor a tu nombre. Y mira los que están separándose para el Shabbat, Señor, tu pueblo de Israel. Bendice la casa de Jerusalén. Y todo hermano judío esparcido a donde quiera que esté, Padre. Se han guardado y librado. Mira los creyentes que se separan en alabanza, glorificando tu nombre, Padre. Porque reconocen Jesús, Hamashia, Jesús, el Mesías, que tú eres el dador de la vida. Y que tú, Dios mío, eres nuestro reposo como creyentes. Padre, reposamos en tus palabras, reposamos en las promesas y esperamos en tu voluntad como creyentes. Que esperamos el arrebatamiento. Ayúdanos a ser limpiado, renovado, libertado, rompe las cadenas, yugos de atadura. Gracias, Abba. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Reconociendo Jesús el corazón, reconociendo tus grandezas, venimos a tu presencia, Dando gracias al Creador. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Padre, mira esta hit papel, Padre. Esta tefilá, Padre. Inclina tu oído, Señor. Ayúdanos a estar en contacto. Con nuestro Ser Supremo, Yeshua, Hamashia. Con nuestro amado Jesús, Rey de Reyes. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Padre amado, a vivir una vida piadosa. Con tus promesas, limpia nuestros corazones. Créeme, Dios, un corazón limpio. Y renuevo un espíritu recto delante de ti. Y guáldame del opresor, del burlador, de las personas. Gracias, Padre, porque en ti hay bendiciones. Gracias, Padre, porque tú tienes las bendiciones en nuestras vidas. Tú tienes bendiciones para nuestras vidas. La bendición de la mañana. Biko HaSharat. La bendición es de la Torah. Biko HaSharat. El Ocane Shema. El agradecimiento por el alma. Y el Asher Yashal. El agradecimiento por el cuerpo. Dada la extensión de este tema, Dios mío. Ayúdanos, Padre. Nos presentamos en alma, en cuerpo y espíritu. Estamos guardados irreversiblemente. Gracias por las bendiciones de la Torah. Dios mío. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Quita toda impureza en nuestros corazones. Quita toda impureza en nuestras vidas. Límpianos. Ayúdanos a estar en contacto contigo. Ayúdanos a vivir como los cojanín, como sacerdotes, como pueblo adquirido separado. Real sacerdocio. Porque tú eres el sumo sacerdote. Gracias, Kadosh. Gracias, Padre. Gracias, Kadosh. Que nuestro cuerpo, nuestra salud, esté en tu balance. Estamos en tus manos. Estamos en tus manos. Gracias, Kadosh. Gracias, Padre. Te damos por nuestra alma, Señor. Gracias por el loca en la chama. Mi Dios, por el alma que me diste. En ella decimos que el alma que nos fue dada es pura. Que Dios la creó. Que Dios la formó. Que Dios la guardó en nosotros. También te recordamos que nuestra alma saldrá de nuestro cuerpo y será regresada en el tiempo venidero. Agradecemos, Dios, de haberlos dado. Gracias, Kadosh. Gracias, Kadosh. Gracias, Kadosh. Limpia nuestros pecados. Limpia nuestros pecados. Purificanos. Gracias por nuestra alma que se mantiene pura dentro de nosotros en la techuva que es posible. Porque gracias, Dios, que tú nos proteges, nuestra alma, incluso nosotros mismos, de nuestros errores, de nuestras decepciones, de maldades que se vuelven superficiales, que nos alteran nuestra esencia. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos. Gracias, Señor, por tú cuidar nuestros sueños, por usted cuidar nuestros sueños, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Gracias, Aleluya. Bendito seas, Dios, Rey del Universo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Limpia nuestros corazones. Ayúdanos a tener las acciones correctas delante de ti. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Padre amado. Rejuvenecemos para servirte, Dios, con mayor energía de lo que hay en el chama. También recordamos la resurrección de lo muerto. La pérdida de conciencia de nuestro cuerpo va a vivir rejuveneciendo máximo nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no vivirá. Así como tú resucitaste, Yeshua, jamás, ya nosotros también resucitaremos. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. gracias padre gracias por la fe en ti gracias porque nos proteges gracias Dios mío porque no nos pasas conforme a nuestras malas acciones gracias por el cuidado que tienes en nuestras vidas gracias Dios gracias por tus promesas gracias por las amigas las bendiciones gracias porque usted tiene bendiciones para el creyente gracias padre gracias padre te damos alabanza como creador reconocemos tu palabra la oración las promesas la bendición la rogativa los salmos que nos has dejado en tu palabra en las sagradas escrituras en la tanar gracias por las promesas ayudanos a cumplir tu voluntad gracias Dios gracias por el sol precioso en esta mañana gracias por las aves la creación la tierra todos los cimientos todo lo que está en la tierra ayúdanos señor gracias señor ayúdanos perdónanos padre sana nuestra tierra perdónanos hemos prevaricado contra ti nuestra descendencia obra con vuestros esposos vuestros hijos con nuestras vidas que cada día nos acerquemos hacia ti santificanos padre no permita que nuestros corazones se corrompan no permita que se llene de amargura de odio de rincón ni inmundicia a vuestros enemigos o a personas padre que nos rechazan que tienen pensamientos humanos señor los entregamos en sus manos padre porque tú eres el dador de la vida guárdanos de los que hablan de nosotros padre cúbrenos por amor a tu nombre gracias padre gracias padre porque tú libertaste al pueblo de israel de la mano de la esclavitud de los egipcios oprimidos líbranos padre de toda opresión de todo yugo padre amado gracias por tus promesas padre gracias por las promesas que hiciste a tu siervo en los tiempos antiguos Abraham Isaac y Jacob gracias padre gracias dios mío por los sabios de esta tierra gracias por las promesas gracias dios mío porque tú eres el rabino de rabino porque tú eres el profeta de profetas Yahweh porque tú eres pastor de pastores bendito seamos rey del universo Kadosh gracias padre gracias dios mío gracias gracias padre amado gracias padre amado porque después de la destrucción padre del templo padre va a ser reconstruido el segundo templo de Beljet Hamikadash en el siglo uno que era la era común y la forma del orden y las bendiciones fueron nuevamente definidas en Yahweh Yanep perdón Jap Nepo Shimon Japakuli a la solicitud de Rabi Gamaliel por la ayuda de Rabi Shimeon a trabajar el lino en Mikila el Barajop de esta manera los judíos en la época todos los sitios estarían recitando las mismas plegarias sagradas y le daría el sentimiento de la unidad de la fuerza porque nuevamente se hizo importante fortalecer la idea de la oración entre el pueblo judío coordinando las plegarias adecuadas para todo el pueblo debido a que el pueblo judío sufría persecuciones en estos momentos en la época que siguieron estos sabios incluyendo Shimon y esta era la bendición que comienza con la frase para los calumniadores que no hay esperanza una plegaria de protección contra los calumniadores informantes traidores padre guárdanos padre de los que nos calumnian de los perseguidores padre la bendición tuya y aumenta el número total de las bendiciones a 19 pero esto no a cambio en el nombre de la oración ya que estaba arraigado incluso y a la gente suele llamar la versión de Shabbat y los días festivos y Shimon enjecer pese a las oraciones contienen solamente siete bendiciones en las fuentes de a las jicas padre amado corréstate fila ante las oraciones de las siete bendiciones gloria a Dios aleluya gracias padre te invitamos tu presencia gracias padre líbranos de nuestros enemigos nuestros perseguidores sánanos padre líbranos limpia nuestros corazones padre porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre Dios mío sánanos padre amado que en cada casa que se adora tu nombre la presencia de tu espíritu santo fluya que la presencia de tu espíritu santo descienda que la presencia del abacados ministre que nuestro altar sea reparado en tu presencia gracias gracias kadoch guarda el pueblo de israel señor de las aficiones venideras y aún de todos los días que sobreviven para batallar luchando de todos sus enemigos perseguidores gracias gracias padre inclina tu rostro ten misericordia padre repárame dame fuerzas nuevas en esta mañana gracias padre porque tú tomas el control de nuestras vidas por tu misericordia Dios amado gracias padre por amor a tu nombre gracias por tu fidelidad gracias padre aleluya gracias padre por amor a tu nombre gracias padre que lindo eres aleluya oh gloria a Dios aleluya gloria el que vive para siempre gracias padre por amor a tu nombre por los méritos de Yeshua en el madero ayúdanos padre envía tus ángeles al servicio guárdanos padre si salimos en algún momento guárdanos en el viaje cuando nos movamos a cierto lugar señor si estamos sentados padre Dios mío ayúdanos a ponernos de pies y guárdanos en cada movimiento ayúdanos a apoyarnos en ti en tus promesas en tu palabra ayúdanos padre límpianos aleluya padre que nuestros ojos miren hacia ti líbranos Dios mío gloria a Dios aleluya gracias padre gracias padre por el profeta Samuel que nos dio un ejemplo de la oración como se como Hannah hablaba en su corazón solamente con sus labios movía su boca como dice Samuel capítulo 1 verso 1 y 13 los sabios consideran esto de un modo de expresarse de una forma adecuada en la plegaria es por eso señor que a veces referimos el Shemot en oración silenciosa gracias padre porque los que hacen tu voz durante esa oración son criticados son criticados como gente de poca fe porque de modo de rezar en lugar de rezar no puede escucharte lentamente a la voz de los labios como dice la sota 32 de Beraja 31 también la necesidad de perturbar la concentración de los fieles que están clamando siendo rezos plegarias invocación rogativas oraciones perfil gracias padre porque los hombres de la biblia nos enseñaron ayúdanos a acercarnos a ti como abraham padre de la fe de un ejemplo en génesis 18 23 cuando llegó el profeta elías en reyes capítulo 1 verso 18 y 36 del mismo modo los 13 pasos hasta concluir mujeres antes de decir la frase final el que hace la paz en las alturas ayúdanos padre ayúdame señor padre 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 mire este canal mire los que están llegando que su corazón se incline hacia ti que su corazón se incline hacia usted padre aleluya aleluya bendito eres señor eres el amado de nuestra alma eres el amado de nuestra vida eres el amado chino 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 Shema Israel Bendito sea el pueblo de Israel Dios bendiga a Puerto Rico Como lo ha hecho hasta el día de hoy Él nos ha bendecido Seamos guardados, seamos reparados Y que nos volvamos hacia Él Y que los malvados se arrepientan Y se humillen de su mal camino Y se vuelvan a Yahweh Cuando tendrá misericordia Escucha Israel Escucha Israel Escucha Israel El Señor es nuestro Dios Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con todas vueltas Marca estas palabras Como señal En las palmas de tus manos Como memorial entre tus ojos En las campas de tu casa Y en las puertas Escucha Israel El Señor es nuestro Dios Y en las puertas Y en las puertas Y en las puertas Escucha Israel Escucha Israel El Señor es nuestro Señor El Señor es nuestro Señor Hablales en casa Gracias a vos Cuando camines por la calle Cuando te acuestes y te levantes Porque este es el primer mandamiento de la vida El segundo es igual que estrés Amado un óptimo Como a ti mismo Y tendrás Tendrás La vida eterna Te va a Israel Te va a Israel Te va a llorar La vida eterna La vida eterna Escucha Israel La vida eterna ¡Suscríbete al canal! 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 en todas las áreas, Padre, a que nos inclinemos hacia ti, Padre amado, en el nombre de tu hijo amado, Yeshua, Amashia, Jesús, el Mesías. Amado ¡Suscríbete al canal! 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 bendito eres rey del universo gracias nos refugiamos en ti gracias gracias padre que nuestros corazones se inclinen hacia ti te invitamos te invitamos gracias aleluya gracias aleluya Jehová tu eres nuestra luz y nuestra salvación redímenos límpianos, sánanos gracias padre gracias señor me presento delante de tu presencia te doy gracias señor gracias por tu misericordia que nuestros corazones padre no se ciñan de maldad que nuestros corazones sean liberados líbranos padre y seremos libres hoy me presento delante de tu presencia presento mi casa mi simiente y mi descendencia ángeles acampen en este lugar lleno de gratitud oh que la presencia de Adonai fluya amado Yahweh te invito a mi casa y a mi vida oh mi alma te adora hoy me presento delante de tu presencia lleno de gratitud amado amado Yahweh tú me has levantado y tú me has levantado tú me has sanado y tú me has sostenido y tú me has sostenido eres mi roe oh Yahweh eres mi roe pastor de pastores que inclinas tu mirada hacia tu pueblo no permitas que nuestros corazones se llenen de inmundicia límpiame más y más y más de mi maldad rompe las cadenas que no haya nada no haya ira no haya enojo no haya queja no haya resentimiento no haya rincón no haya sed de venganza no haya nada tú me has levantado tú me has levantado tú me has sanado que no haya soberbio ego, orgullo, arrogancia iniquidad, ni pecado tú me has sostenido porque tú nos levantas porque tú nos fortaleces porque tú nos guías porque tú nos conduces como el pastor de pastores como el pastor que lleva la guianza como el pastor que sostiene a su pueblo tú eres el pastor tú eres el pastor de pastores padre nada me faltará y nada me faltará estamos en tus preciosas manos padre 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 llena mi lámpara que mi corazón se incline a servirte que mi adoración esté para ti que mi corazón sea limpiado que yo sea reparada que mi corazón se incline contra ti contra ti he pecado he prevaricado he hecho lo malo ante tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio padre oh llama la vasalla que mi casa sea edificada sobre la roca Yeshua que pueda sazonar que pueda ser luz que pueda mirar al blanco Yeshua Jesús sigue rompiendo cadenas sigue libertando sigue salvando sigue obrando llévate toda enfermedad de los cuerpos padre resucita a los muertos padre aquel que le quieras devolver la vida aquel padre amado que está pasando por el quebranto Dios mío gloríficate padre en el nombre de Jesús por tu palabra por tu palabra padre en tu nombre todas las cosas son hechas son posibles con la fe que mueve montaña con la fe que se disipa samacuay ushaleyama samay istoneme sherebe kende yamahaya ushabakata yene basai alabasai naya huequito y leo la bendice tu nombre padre naya huequito para siempre sea tu favor para siempre naya huequito y leo y leo jazgo o la ya huequito y leo jazgo y leo y leo y leo y leo y leo la y leo jazgo Gracias por los méritos de tu amado Tú me has levantado Tú me has sanado Gracias Kadosh Somos sanos en el nombre de Jesús Si Padre en el nombre de tu Hijo amado Yeshua Somos libres Abbasay Porque tenemos al Pastor que nos da la guianza Que nos dirige, que nos encamina a redir Para que nos volvamos a la senda antigua Al camino de restitud Nada me faltará Kadosh Que la presencia De tu Espíritu Divino Rua Akodesh El Espíritu de los Hín Descienda sobre mi vida Sobre mi casa Aún en este canal Padre amado Reciban fuerzas Reciban conforme a la necesidad Guíalos Padre Aquellos que necesitan palabra de aliento Palabra de fortaleza Ser restaurado Ser fortalecido Ayúdalos por amor a tu nombre Guárdanos del perverso Del burlador De aquel que no teme a tu bendita y santa palabra Señor Ayúdanos a proseguir Y a mirar a ti Dios mío En medio de todos los tiempos A que nuestros corazones Se inclinen hacia ti Que nuestra familia Nuestras vidas Sean reparadas Que los nuestros Nuestras generaciones Nuestras simientes Así como prometiste Padre Al Padre de la fe Abraham Aleluya Abraham Abinu Padre amado Bendito Dios Rey del universo Que su descendencia Dios mío Sería poderosa Y multitudes Así como las estrellas Padre Así Dios mío Esa promesa Dios mío Aleluya Como en la antigüedad La circuncisión Aleluya Circuncisa el corazón Padre amado Cuando estabas En el madero Te desnudaron Completo Te arrancaron Las barbas Quedaste Inreconocible Y la circuncisión Quedó A la vista De todos Señor Pero tú has prometido Señor En nuestras vidas Un cambio En ti Yeshua Porque como Sumo sacerdote Y como Cordero inmolado Te entregaste Y vives Y vives Y vienes Abas Ay Límpianos Padre Que sintamos La salvación Que sintamos El gozo Quita de nosotros Angustia Queja Dolor Agonía Tristeza Tristeza Confusión Perdonamos Señor Somos reparados Somos guiados Somos guardados Somos llevados A tus palabras Vivimos en tus promesas Libranos Padre De los que se levantan De los que puedan hablar Dios mío Te presento a tu sierva Padre Aleluya Que públicamente Dijo unos comentarios La presento Elante de tu presencia Por cuanto tú eres Dios Te inclinas tu oído Padre amado Júzcame tú Y no los hombres Padre Porque tú conoces Padre Quién soy yo Tú conoces Mi levantar Y mi acostar Padre Tú conoces Mis batallas Y mis luchas Tú conoces Todo Padre Inclina tu oído Por amor a tu nombre Libranos Padre Gracias Padre Porque cuando Queremos ser reparados Tú nos fortaleces Gracias Señor Por las bondades Gracias Señor Inclina tu oído Tú nos enseñas Padre Cómo volvernos A ti Y compartamos El pan Con el hambriento Que nuestro pan Sea Dios mío Nuestro alimento Guárdanos Padre Guárdanos Padre De las personas Tú conoces Cada corazón Y la intención Estamos En tus manos Tú eres La peña De oré Padre amado Tú eres La peña De oré Aleluya Gracias Padre Mira Puerto Rico Señor Mira Puerto Rico Dios del cielo Inclina tu oído Inclina tu oído Ayúdanos A ser parte De ese remanente Que quiere irse En el arrebatamiento Que quiere buscar Tu rostro Guárdanos Padre Guárdanos Padre Guárdanos Guárdanos Guíanos Ayúdanos A vivir Piadosamente Quita de nosotros Toda queja Quita de nosotros Toda duda Quita de nosotros Toda falta De fe Ayúdanos Padre amado Por los méritos De tu hija amado Canta Aleluya Canta Aleluya Aba Que nuestros corazones Canten Eleven plegaria Alaben Esparten El poderío Canta Aleluya Aleluya Bendito eres Amor Rey del universo Qué lindo Dios Si Yahweh Si Señor Aleluya Aleluya Si Señor Ayúdanos Ayúdanos A ser Limpiados Padre Gracias 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 por este día Hoy se renuevan Tus bondades Las cosas viejas Pasaron Y aquí Son hechas nuevas Aba Inclina Inclina Tu clamor Tu oído El clamor Tu oído El clamor Padre Presta Tu oído Aba Mira los que están En este canal Los que están Entrando Los que ya llevan Un tiempito más Ayúdanos Padre Fluye Señor Siga añadiendo Conforme a tu voluntad Padre Conforme a tu voluntad Queremos vivir Piadosamente Queremos vivir Pultramente Queremos vivir Bajo tu temor Aleluya Ayúdanos Redímenos Padre Por amor A tu nombre Seamos limpiados Seamos fortalecidos Aleluya Ay purificanos Papá Ayúdanos Señor Ayúdanos Jesús Queremos morar En tu voluntad Cerca de ti Cerca de ti Nuestro elogén Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Limpia Si pusiste Nuestro corazón Estamina Soltamos Entregamos Nos humillamos Y nos rendimos Y nos rendimos Que lindo Dios Agua de vida Ven a tomarla Ay saciate Del único que puede saciar tu alma Y levantarte Y nos rendimos Amin Amin What a DGAN Oh, santo, santo, cadosh, 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 lléname, lléname, sacia, sacia, mi ser, sacia, te invito a mi vida, a mi corazón, te entrego todo mi ser en alma, en cuerpo y espíritu y te confieso con mis labios, Yeshua, como el salvador, como el restaurador. Como el redentor, como el pan de vida que sacia, aleluya al hambriento, toda hambre, como el pan de vida, como la vid verdadera, sacia, mi Dios mío, sacia, Dios mío, la sed, Dios mío, a los sedientos, a los cargados, a los cansados, a los afligidos, a los abatidos. Ay, Padre, nos presentamos alante de tu presencia. Ay, Padre, nos presentamos alante de tu presencia. Ay, Alí, alí, a la vasalla. Que mi corazón se ha limpiado, Padre. Que mi corazón viva piadosamente. Fluye, 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 fluye. Fluye, fluye. oh padre, tú eres el alfa tú eres el primero el prospero, el verbo hecho carne, abasaya santo gracias papá gracias K2 mira todas las naciones en esta hora mira las vidas mira las almas cautivas los que están en prisiones los que tienen casos judiciales los que han cometido crímenes, violencia asesinatos, kayaking, cualquier tipo y ahora están siendo acusados por los hombres por toda la sociedad y por el opositor padre, que los que han cometido esos crímenes, confiesen, se arrepientan y muchos se humillen se han libertado padre, liberta el cautivo las opresiones el que está triste el que está batido el que está sin consuelo padre, obra con las vidas obra con las almas padre, mucha necesidad oh señor obra con todo lo que tú nos has entregado en nuestras manos ayúdanos a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido hemos recibido encárgate dios mío padre y lo que hacemos padre en secreto eres tú no tenemos que publicarnos padre porque tú eres el que hace tú eres el que recompensa y al fin y al cabo nada hacemos todo eres tú tú eres el que suple tú eres el que das tú eres el que bendice tú eres quien abre el camino padre nosotros somos polvo y al polvo volveremos que nuestros corazones seamos santificados gracias señor por todo lo que nos has entregado la tierra el alimento la salvación lo más importante tu presencia nuestros animales nuestros hijos todo todo está en tus manos ayúdanos a ser buenos administradores de todo lo que nos has entregado gracias mi alma dura el que vive kadosh él es digno kadosh él es digno él es digno digno de ser alabado digno de ser glorificado digno digno eres señor digno gracias padre porque tú eres el camino porque tú eres la verdad porque tú eres la vida y nadie viene al padre si no es a través de Yeshua jamashia gracias por los méritos en el madero gracias por darnos salvación gracias por darnos vida eterna gracias por tus bondades gracias por la presencia de Ruach Levanta los muros caídos aquellos que están triste padre da paz el gozo del señor mi fortaleza es no puedo cantar estoy bien ronca el gozo del señor mi fortaleza es aleluya bendito el que vive el gozo de Hachén el gozo de Lojín el gozo de Adonai abasama que besere becaya ay nos de fuerza dependemos 100% de ti gracias K2 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 chau escucha me fortaleza es